La entrevista en Noticias Casa de Nariño en Línea. Y el personaje del día en Casa de Nariño en Línea es el Alto Comisionado para la Paz, el doctor Miguel Ceballos. Es noticia porque en las últimas horas el propio Alto Comisionado para la Paz y el Ministro de Defensa Diego Molano revelaron un documento que entregó la Embajada de Cuba en Bogotá, donde habla sobre un posible atentado de la guerrilla del ELN en la capital del país. Pues tenemos invitado a esta hora el doctor Ceballos. Doctor Ceballos, muy buenas tardes. Bienvenido a Casa de Nariño en Línea. Y pues usted ayer lo manifestaba, se recibió este documento por parte del gobierno de Cuba, donde se alerta de este atentado. Esto, cómo lo recibe el gobierno nacional, cuando recordémosle a nuestros televidentes que varios jefes del ELN permanecen precisamente en La Habana, Cuba. Bienvenido, doctor Ceballos. Muchísimas gracias, Esloban. Un saludo para usted, para todos quienes siguen Casa de Nariño en Línea. Efectivamente, el día de ayer, el embajador de Cuba en Colombia, José Luis Ponce, entregó de manera personal y oficial a nuestra Cancillería una comunicación en la cual advierte de un posible atentado que sería perpetrado por el Frente Oriental del ELN. Frente a esa comunicación, yo personalmente le solicité a la Cancillería que le preguntara al señor embajador y sigo insistiendo en esa pregunta, sobre la fuente de esa información y sobre los alcances que debe tener esa información, porque no basta con que se alerte al país de un hecho tan delicado como un posible atentado, sino que esa información sea complementada por más datos que nos lleven a poder avanzar en prevenir estos actos. Lo más importante es notar que, como lo expresamos el día de ayer con el señor ministro de la Defensa, Diego Molano, debemos avanzar en algo fundamental y es en la colaboración ciudadana. Yo le quiero pedir a todos los colombianos que apoyemos, que rodeemos, que acompañemos a nuestra fuerza pública porque con la información oportuna y con la información responsable de todos los colombianos podemos evitar cualquier acto de estos grupos que se aprovechan, por supuesto, factor sorpresa y se aprovechan también de la clandestinidad para abusar de la seguridad, para poner en riesgo, por supuesto, a todos los ciudadanos. Claro, Carlos Fernández, escucha al doctor Ceballos. Doctor Ceballos, ¿insiste usted, el gobierno insiste en solicitar la extradición de los cabecillas del ELN que están en Cuba? Por supuesto que sí, el señor presidente lo ha dicho de manera clara. Nosotros respetamos la tripartición de poderes en Colombia, respetamos la justicia nacional y hay que recordar a todos los colombianos que quienes solicitan la extradición son precisamente los jueces de la república. Hay tres jueces de la república que están solicitando la extradición de los miembros del ELN que están en la isla de Cuba y si lo que Cuba quiere es enviar un mensaje de respeto al derecho internacional, de respeto a sus obligaciones de combatir el terrorismo y de perseguirlo, pues lo que corresponde no solamente es enviar este tipo de comunicaciones que son importantes, pero no son suficientes. Necesitamos que Cuba dé un paso concreto en el envío de los miembros del ELN que están solicitados por nuestros jueces en extradición. ¿Es sorpresivo, doctor Ceballos, para el gobierno este comunicado o esta carta que se hace llegar por parte de la Embajada de Cuba en Bogotá alertando de un hecho del ELN? ¿Es sorpresivo para el gobierno nacional? Lo pregunto después de tanta insistencia que se ha hecho por parte del gobierno para que estos señores sean extraditados a Colombia y cuando el gobierno de Cuba de alguna manera no ha hecho caso omiso a esas solicitudes del gobierno colombiano. Yo creo que más que sorpresivo hace parte de la responsabilidad que tiene Cuba, como cualquier otro país, de denunciar actos violentos que puedan afectar la seguridad de los colombianos. En ese sentido, nuestra exigencia al ELN para que responda. Cuando uno ve esta comunicación del embajador, ve un segundo párrafo en el cual él dice que consultó a los miembros del ELN en la isla y ellos dijeron no conocer este atentado. Eso es una falta absoluta de responsabilidad, eso es una falta absoluta de seriedad. Allá en Cuba está el comandante en jefe del ELN, así se llama él. Recordemos que Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, es el comandante no hace dos años ni tres, hace más de 20 años del ELN y está en la isla de Cuba. Resulta poco creíble que el comandante en jefe de una organización como el ELN no sepa lo que hacen sus miembros en Colombia y aún menos creíble que Pablo Beltrán, quien es el vocero de esa organización y del comando central, tampoco tenga conocimiento de lo que hacen sus miembros. Este es un momento en que el ELN tiene que tomar responsabilidad de los actos de aquellos que lo componen y no decirle falsedades a este país que espera, por supuesto, que haya responsabilidad por parte de ese grupo. Doctor Ceballos, confirma usted una línea de actuación, de acción del Ejército de Liberación Nacional desde hace años, que es hablar por una parte o hacer solicitudes de procesos de acercamiento de diálogo y por la otra parte hacer atentados y actos terroristas. Así pasó desde los diálogos de Maguncia en el 95, el Fokker, la Iglesia de la María, el kilómetro 18 y bueno, tantos más. Así es y así sucedió también con el llamado cese al fuego durante 100 días en el gobierno de Juan Manuel Santos. Ustedes recordarán que terminado ese cese al fuego asesinaron nueve policías en la ciudad de Barranquilla. No, así no se hace la paz. La paz se hace con las cartas sobre la mesa, la paz se hace en el ámbito de la legalidad y en el respeto a nuestra Constitución. Nosotros exigimos al ELN tomar de una vez por todas una decisión que pase la página de la violencia y que respete las condiciones que ha establecido el señor presidente, cuáles son la entrega de todos los secuestrados, el cese inmediato de las acciones criminales, entre las cuales, por supuesto, está el secuestro, está el reclutamiento de los menores, la instalación de las minas antipersonal y la afectación de nuestra infraestructura mineroenergética, que cuando es volado el oleoducto, ustedes saben que se genera un daño enorme al medio ambiente, a la fauna, a la flora y a la biodiversidad tan rica que tiene nuestro país. ¿Puede haber aquí una manipulación del ELN con toda, digamos, al negar, digamos, a los cabecillas que están allá y niegan un hecho que la propia embajada confirma por parte de esa agrupación ilegal? Pues, alguien no está diciendo la verdad. Yo creo que quien no está diciendo la verdad es la comandancia del ELN. Decirle a Cuba que ellos no conocen lo que sus propios miembros, lo que sus propios combatientes hacen en el país, implicaría, por supuesto, que ellos no son jefes. Y ellos dicen siempre, a lo largo y ancho de todas sus entrevistas, que las hacen todos los días. No es que no tengan comunicación con el resto del planeta, dicen que ellos son los comandantes. Pues, si son los comandantes, que sean los comandantes para todo. Para responder por esa organización y para responder también por los actos de amenazas como este. Doctor Ceballos, nuestro compañero de casa de Nariño en línea, Germán Jiménez, pide que le preguntemos si esto no se trata de una estrategia del ELN para buscar un acercamiento de paz con el gobierno nacional. Querer acercarse al gobierno con una amenaza de muerte para los colombianos, pues, creo que es el peor de los caminos. Y en este caso no es el ELN, es la propia Cuba que parece ya que se le está acabando la tolerancia frente a estas conductas de estos señores que siguen siendo muy responsables frente a las conductas de sus propios miembros que ya está cansada. Esa tolerancia que ha tenido Cuba y esa aquiescencia de mantener los comandantes del ELN en su territorio parece que está terminando. Y creo que eso, si es así, sería una buena señal. Pero que se trate de una estrategia para acercar una posibilidad de diálogo, la única manera en que eso pueda suceder es que cumplan las condiciones que estableció el presidente y la repito porque son muy importantes que cese inmediatamente el secuestro y los actos criminales. Otro tema, doctor Miguel Ceballos, tiene que ver con la carta que a los Fernando que se conoció en las últimas horas, una carta que envió Timochenko al expresidente Santos sobre el proceso de paz. Así es, pues solicitando una nueva reunión, dice Timochenko en esta carta, para reactivar o para no dejar que el proceso de paz naufrague. Pero bueno, esto es lo que piden en la carta, pero comisionado, ¿qué decir acerca de este tema? Bueno, me da mucha sorpresa. Parecería que Rodrigo Echeverry, también llamado Timochenko, no tuviera comunicación con los miembros de las FARC que participan en la Comisión de Seguimiento, Verificación e Impulso. Esa comisión se reúne cada 15 días y en ella participa el ministro del Interior, Daniel Palacios, también participa Emilio Archila y participo yo. Y en esa reunión también participan los países garantes que son precisamente Cuba, Noruega y participa la Comisión de Verificación de la ONU. Ahí nosotros le hacemos seguimiento permanente al acuerdo de paz y a su implementación y cuando hay dudas sobre el mismo se manifiestan ahí. Porque fue el mismo Rodrigo Londoño Timochenko cuando firmó la paz y cuando le dio la mano a Juan Manuel Santos, el que aceptó que ese fuera el canal para manifestar cualquier preocupación y no canales que uno alcanza a notar que podrían tener un tufillo de políticos. Nosotros tenemos que llamar la atención para que no se haga política con la paz, para que sí se implemente una política de paz, pero que en este contexto electoral no se pretenda hacer política con la paz porque además Rodrigo Londoño Timochenko ha estado acá en el Palacio de Nariño por invitación del presidente Duque y por invitación del alto comisionado para la paz, precisamente hablando de un necesario pacto político para avanzar en sacar la violencia de la política. Pues doctor Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la cabina de Casa de Nariño en línea y ojalá el gobierno de Cuba nos dé más pistas sobre esa denuncia que están haciendo, sobre ese posible atentado del ELN en Bogotá. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy especial para todos los colombianos, pidiéndoles de nuevo que rodeemos a nuestras autoridades, a nuestra fuerza pública informando sobre cualquier evento sospechoso que pueda implicar algún acto criminal. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Ceballos. En segundos más noticias aquí en Casa de Nariño en línea. Casa de Nariño en línea, la casa de todos los colombianos.